Las cifras que ha dado el DANE en materia de desempleo corroboran lo que hemos venido expresando. Los empleos perdidos durante la pandemia no se han recuperado y los pocos empleos que se crean son en la informalidad laboral, en el rebusque, como son comercio, vehículos y actividades profesionales. Adicionalmente, el desempleo sigue en dos dígitos para las mujeres y para los jóvenes. Por tal razón se requiere que haya en Colombia una política de trabajo decente que se debe discutir en la Comisión Nacional de Concertación y a la cual el gobierno se niega.